Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo la reacción a la nueva cinemática que ha sacado Valorant, que no he estado en toda la tarde en casa, y mirad que ahorita es, y voy a ponerme a grabar el vídeo ahora porque es cuando he tenido tiempo, la 23.56 de la noche, así que vamos a ponernos, vamos a reaccionar, se llama Calentamiento, trailer cinemático del episodio 4, o sea, es el trailer del episodio 4, vamos a ver qué tal, ya sabéis que yo ya he probado cositas del episodio 4 y están bastante cleans, así que vamos a subirle el volumen a esto Ok, me pongo aquí en pequeñito y vamos a ver el trailer, calentamiento, vamos a reaccionar a ver qué tal Peggy 16 Oh, me mola el gorro de kill Toma, chanta Cuidado Cuidado Que grande zaúfer, que no sea ese Ay, me encanta Killjoy, tío, soy su fan A bailar, sí Mira la que mona Cuidado, eh Puedes entrenar, eh, contra ti Cuidado el bot Yuru, jefe, soy, ¿todo? Lol Hostia, qué guapo, eh O sea, imaginaba hecho en la práctica de tiro, eh Imaginaba hecho en el campo de tiro, eh ¿Dónde? Pumba He flotado Tienes suerte de que las compro por decenas Fuera de mi camino Alcésar Venga, vamos a ver que ello Que tal se la pan Se va a caer con la Diff Ah, con la Diff Dios, qué guapo, eh Vaya, qué humillante Qué humillante Vamo, la Rupa Y la Torreta Ay, me encanta como anda la Torreta Se da la vuelta Está hackeado Un Cypher jugando tranquilo Tranquilo Nada, tiene que irte lo con todo, eh Qué guay Qué guapo, tío Y Yoru no está haciendo nada, eh Está bastante tranquilito, Yoru Y Cypher también Estoy tan orgullosa Y yo tan forrado Yoru, entras tú, eh Debería haber elegido a esta Está roto Pero roto para mal En el juego ¿Quieres sacrificio? No es que sea tu estilo Eh, chicos Qué grande Otra vez Ese robot me debe una chaqueta ¡Sami-gao! Divido Insta-Loker Que rushea y muere y muere y muere ¡Oh, sabe si mala! ¿Qué ha pasado? Me toca ¿Cómo? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Hombre! ¡Esto es un poquito! ¡Tú lo hubieras hecho un bebé! ¡Con el suba y todo! Pa' casa ¡Equipo de la Forja! ¡Toma la Sage! ¡Se acabó el juego! ¡Preparaos! ¡De la Forja! ¡Qué grande Sage! ¡Qué fuego y acero! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Para, para, para! ¡Uuuh! ¡Y Sage! ¡Eres rápido! ¡S Sage siempre gana! ¡Gran de Sage! ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡La Patrulla Macarra! ¡Los Tostadores! ¡Esté programado para matarte! ¡¿Sabes?! ¡Venga ya! ¡Qué guapa! Tío, es que si sacasen una serie de Valorant Toma, Cypher ¡Pa' casa! ¿Se escurran tanto siempre las cinemáticas, tío? O sea, estaban tan, tan guay si hiciesen una serie de Valorant es que yo me volvería loca Pues nada, gente decidme en los comentarios qué opináis vosotros de esta cinemática a mí me ha encantado como siempre Dejadme un like a ver si llegamos a bastantes likes de este vídeo que estoy de vuelta, gente que estoy pero además a tope con mi contenido aquí en el canal de Valorant así que nada dejadme un like que se agradece muchísimo que compartáis el vídeo también suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!